¿Cómo iniciar sesión en tu cuenta de Valorant en tu computadora portátil o PC? Hola, en el video de hoy te mostraré paso a paso cómo iniciar sesión en tu cuenta de Valorant. Entonces, comencemos. Para hacer eso, abre cualquier navegador, busca Valorant, haz clic en el sitio web oficial, luego en la página de inicio, haz clic en jugar gratis, aquí tendrás dos opciones, crear una cuenta o iniciar sesión. Si no tienes una cuenta, haz clic en crear una, de lo contrario, haz clic en iniciar sesión por mensaje privado. Después de hacer clic en iniciar sesión, ingresa tu nombre de usuario y contraseña en el cuadro y haz clic en el ícono de la flecha. Después de iniciar sesión con éxito en tu cuenta de Valorant, ahora puedes descargar el juego y jugar gratis. Entonces, así es como puedes iniciar sesión en tu cuenta.